No se dio lugar a las impugnaciones cuando nosotros creemos que se debería haber dado lugar porque las dos entidades que fueron impugnadas, y en especial la Juventud de la UCD, no cumplían con los requisitos básicos, que es tipo la ordenanza que regula el funcionamiento del Consejo de la Juventud. Hasta este planteo impugnatorio de ustedes, ¿qué presentó la lista de la UCD? Bueno, la carpeta de la UCD tiene como documentación un acta labrada en la ciudad de Córdoba en el año 2011, en la que el señor Juan Cabanizas no figura como parte de esa comisión, y además nosotros lo que planteamos es que, bien lo dice la ordenanza, este es el Consejo Municipal de la Juventud de Belville, y uno de los requisitos es que las entidades hayan tenido actividad permanente en los últimos dos años en la ciudad de Belville. Nosotros presenciamos, fuimos testigos de una reunión que se hizo anterior a las lecciones, momentos antes, entre el señor Secretario de Gobierno, Alessio Conti y Daniel París, a su vez Daniel estaba acompañado por un letrado, y en esa reunión se invitó solo a algunas agrupaciones, y fue a puertas cerradas el resto de las agrupaciones que no fuimos invitadas a esa reunión, que de hecho no sabíamos que había una reunión previa a las elecciones, quedamos afuera de eso y consideramos que, más allá de que se haya hecho o no se haya hecho la reunión, acá básicamente creemos que lo que se está haciendo es ensuciar la transparencia de lo que venía siendo un funcionamiento del Consejo. Además de eso, se presentaron los candidatos en determinado orden, ese orden después fue cambiado en la lista de la mesa de votación, y bueno, nosotros consideramos que el hecho de que haya habido un abogado, de que hayan estado Daniel París, Matías Mustafa, un montón de personas presenciando todo el acto de la elección, participando de las reuniones, en cierta manera, condicionó la libre elección de todas las personas que estaban ahí. Nieva también cuestionó el hecho que el nuevo presidente del Consejo Municipal de la Juventud sea a la vez proveedor de la comuna. Sí, como todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero cualquiera que esté medianamente informado en el tema sabe, la municipalidad tiene un plan de instalación de cámaras, de hecho lo están publicitando, y Juan forma parte de brindando sus servicios de los proveedores de ese plan, ¿no? Entonces, más allá de la cuestión legal, que la vamos a tener en cuenta, está también la cuestión ética. Nosotros apuntamos a que no es inocente que esto haya sucedido y que esta gente haya hecho lo que hizo y que haya ocupado el lugar que no haya ocupado. Pero, como puse en el comunicado, acá no se trata de ser buen o mal perdedor, sino de ser buen o mal ciudadano. Nosotros consideramos que el ejemplo que esta gente le está dando a los demás jóvenes que están empezando a participar en políticas, ya sea política partidaria o no, no es el mejor.